Música Nosotros nos afectó bastante, más o menos dos meses que no pudimos luego trabajar y nos afectó, terminamos de pagar nuestros alquileres, todas esas cosas y nos pasamos bastante mal, no podemos decir otra cosa pero ahora se están levantando ya los negocios de a poco poquito se está levantando, todo el día estamos laburando un poco más, un poco más y empezamos ya a normalizar otra vez nuestra entrada de la venta nada no había, había poco, nosotros vendíamos, yo por ejemplo mi venta era más o menos dos millones, tres millones por día y bajó más o menos 500 por día, bajamos en ese momento, esos dos meses no podíamos hacer nada, pero gracias a Dios nos estamos, como te digo, repuntando otra vez ahora estamos haciendo lo máximo posible, respetando toda la cuarentena que existe lavado de manos, tenemos todo lo que dice el Ministerio de Salud Exactamente, el mes pasado nomás, el mes pasado, el agosto empezamos a vender algo más hoy por ejemplo en septiembre, están centrando octubre ya, estamos mejorando y estamos ya en forma de pagar otra vez el alquiler el que nos paga el alquiler anda bien, pero nosotros tenemos que pagar el alquiler y tenemos que trabajar como restringido todas las cosas, menos gastos, comprar así cosas que nos conviene para vender un poco más barato también en este momento están ingresos de 5 millones, 6 millones semanales, este mes de septiembre pasó muy buena ya la venta ya otra vez, y ojalá que salimos ya de esto, eso es lo que nosotros queremos que todo el mundo trabajamos, que trabajamos otra vez y salimos ya, esto ya es muy jodido ya ¿Cómo hacen con el alquiler? ¿Le esperamos? Sí, sí, nosotros vendíamos, como dicen, nosotros pagamos la mitad del alquiler, estos meses no, 6 meses no facturó, no bajó el alquiler pues ya no, ya empezamos a traer lo normal, estamos pagando, está bien, gracias a Dios, estamos saliendo de a poco Al principio sí, pero ahora creo que pasó más la venta, el tema del putimoy, eso yo digo que baja la venta Yo no recibí ayuda, pero tenemos alquiler de casa, un alquiler de casa, y eso es lo que, sí ¿Es tu local propio o esquina? Sí, propio ¿Eso también porque es el alquiler de Dios? Sí, sí, más, más peor, pero gracias a Dios no tanto ¿Pero viene la gente de repente? Sí, 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 vienen, vienen, no nos quejamos La pandemia fue un impacto muy grande para todos, como se ve en todo el mundo también, ¿verdad? Para más todavía nuestra economía, la parte paraguaya, la despensa en exclusividad, porque los primeros tiempos fue todo, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Inclusive los proveedores comenzaron a tener impacto también por las pocas compras que estamos teniendo nosotros Después con los programas de ayuda putimón, Ñangarecó y eso que tuvo el gobierno también, nosotros fuimos Llevamos un impacto también negativo en ese sentido porque fueron todos al súper, no fueron solamente No vinieron la despensa y todas esas cuestiones Durante ese término de tiempo de 15 días, eso más o menos bajó mucho también nuestras ventas Pero venimos sobrellevándonos, aguantando con los alquileres, con los propietarios de alquileres Y toda esa cadena de sucesiones que estamos teniendo, pero seguimos sobrellevando Con atrasos, pagos parciales se hacían, se hablaba con el dueño del alquiler y menos mal en mi caso ya soy antiguo acá Ya 10, 12 años de pago alquiler y entonces hay un trato más especial con el dueño y pagos parciales ¿Y los ingresos cuántos cayeron? ¿Cuántos eran los que? 50, en porcentaje podemos decir 50% más o menos cayeron, hay días que más inclusive Pero ese nivel de porcentaje es de caída ¿Desde qué mes empezó a repuntar, digamos ahora con las medidas de flexibilización? Y a partir de junio más o menos cuando ya se fueron sobrellevando mejor toda la situación Uno es el aprendizaje de las personas a manejarse con el COVID, que fue todo algo nuevo Inclusive yo mantengo las persianas cerradas tanto por la enfermedad como por la situación misma económica También que atraviesa el país Que no es solamente por la enfermedad sino también por la peligrosidad que hay A la falta de ausencia de dinero en muchos de los pobladores ¿Y ahora ya mejorando? Ahora ya mejorando, mejorando de a poco palatinamente Palatinamente mejorando Yo inclusive recorría las cooperativas y eso, pero las cooperativas no querían trabajar con el gobierno Porque tenían unas cláusulas aparte Había sido que una vez que la cooperativa llegaba a cierto porcentaje de crédito Recién ellos desembolsaban esas platas a las cooperativas Entonces no, era negocio para las cooperativas también hacer el préstamo COVID Que como le llaman ellos al gobierno para esa realización de préstamo ¿Lograste acceder a alguno? Y no, no, pero estamos ahora que se calmaron más las cosas también Ellos se tranquilizaron más porque todo fue una sorpresa, ¿entendés? Todo fue, ¿qué va a pasar? Al principio, entonces tanto las entes financieras como las cooperativas Eso no sabían hasta qué punto poder dar dinero a una persona Si no sabían en qué tiempo va a volver a devolver esa plata Y legalmente demasiado bajo estamos, no tenemos venta ¿Y ahora cómo está que se fue flexibilizando? ¿Mejoró o algo? Yo no siento todavía nada de mejorar ¿Y algún tipo, cómo ustedes se están sosteniendo? ¿Hicieron algún tipo de préstamo? No, no tenemos préstamo ¿Y el deputivo también que le afectó a usted? Porque la gente se va al súper, ¿verdad? Se va a todo, esto es lo que es Nuestra inquietud es que no hay venta, no tenemos venta ¿No se recuperó nada luego del deputivo? No, no es nada Nosotros estamos apenas de surtir nuestro En vez de faltar una cosa ¿En vez de generar ganancias? Sí ¿Y cuánto era lo que más o menos ustedes ganaban y ahora? ¿Qué se bajó todo? Antes yo tenía 300.250 Y ahora es 120, 130 Muchísimo ¿Y nos está mejorando luego? No, no hay nada Y la verdad que no está tan bien Todos padecemos Y hay muy poca venta Pero, ¿qué vamos a hacer? Y cuando hay el putumósica No, hay luego venta en el barrio Porque todo se va en el súper Y esperemos que mejore ¿Algún repunte notaste vos en estos últimos años? Y un poquito hay mejora porque la gente va saliendo mal a la calle ¿Y en marzo, como fue, cayó completamente cero de venta? Cero de venta Claro que sí ¿Tú recibiste algún tipo de ayuda para mantenerte en esa época? No, nada Mi marido es camionero No hubo nada Nada de viaje Nada de flete ¿Cuánto es el ingreso por día que vos solés tener y que se cambia? Y antes era más o menos 500 Ahora ni a la mitad no alcanzamos Por día, ¿verdad? Pero ahora, nada En el inicio de la cuarentena me afectó muchísimo en los clientes Porque la mayoría de los clientes no vienen Es muy poca la venta que se hace ¿En cuánto se podría decir que se redujo las ventas? Sí, ponerle un 50% Un 50% porque ahora vos no podés abrir Te peleas con la gente para que venga con su tapabocas Y así ¿Cómo fueron los primeros días de la cuarentena? Y los primeros días de la cuarentena fue más aguantable Aguantamos más porque venía la gente La gente tenía miedo de irse al súper Entonces venía acá Porque acá generalmente no se junta mucha gente Y si por ahí hay dos o tres gentes Toman su distancia ¿Y hoy cómo están las ventas actualmente? ¿Y cómo está atendiendo por sobre todo? Y actualmente es mucho menos de aquella vez que comenzó la pandemia Está muy difícil la situación ahora Es más, hay mucha gente que ya no viene tampoco porque tiene miedo Porque esto, porque esto La gente de edad no está saliendo, no está viniendo ¿En cuanto al horario? ¿Hasta qué horario estás trabajando? ¿Atendiendo un poco esta restricción que hay? Sí, y estamos vendiendo Yo estoy hasta las diez y media Yo estaba hasta las doce, doce y media atendiendo a mi gente Y ahora porque ese es el problema Este es el tema que no hay que vender heridas Entonces me voy más temprano porque la gente me quiere Viene y me pide Yo cumplo todas las exigencias que Que está con esta sanitaria ¿Ya no deja entrar personas aquí? No, ya no dejo Desde marzo no dejo entrar Porque te digo, me peleo con la gente para que se ponga tapa boca Yo voy a poner agua y jabón ¿Te parece que ellos van a venir a lavarse? Se enoja la gente Si vos le decís Se enoja Dice no, es mentira ¿Y a Cansajonia cuánto están enfermos? Parece que somos los más muchos que estamos en este momento ¿Cuáles son los cuidados que usted empezó a llevar con este tema del manejo de plata? Con el manejo de plata tengo Mira Este es un alcohol que mi hija prepara Y en este todo lo que viene Esto se fumigó ya todo con este Todo lo que vino del mercado Acá prácticamente a mí no me afectó tanto Al principio un poquitito sí Pero después se fue normalizando Yo tengo comestible Entonces no sentí tanto Pero bajó un poco ¿Y ahora las ventas cómo están? Y se sigue normalizando de a poco Se va mejorando ¿Podría hablar de en cuánto por ciento más o menos estás vendiendo ahora? Y como te digo Estoy vendiendo ya normal Bajó un poquitito Ahora ha bajado un 20, 30% Pero ahora de a poco se va normalizando ¿Y cuáles son los cuidados que estás implementando acá en tu negocio para que la gente entre verdad? Y tengo todo ahí Viste ya tengo ese para lavar las manos Y así exijo uso de tapabocas Y así verdad ¿Y en qué horario estás atendiendo? Desde las 7 de la mañana hasta las 1 y media de la tarde Después hablo otra vez a las 4 hasta las 10 de la noche ¿Te afectó un poco esta restricción que hay en algunas ventas por ejemplo de bebidas alcohólicas? Exactamente En cuanto a bebidas alcohólicas sí verdad Hasta las 6 de la tarde más Decimos después ya Es medio difícil Ya no se puede verdad Al comienzo Tuvimos un poco de venta Porque la gente tenía miedo Irse al super Empezamos bien Después ahora que empezamos Creo que el tema del petivón Y todo eso la gente se va Se acerca más a los supermercados Y se hace sus compras Por más que nosotros también recibimos petivón en este local Como diría así Implementamos el tema del cobro en tarjeta y todo eso Creo que la gente igual Al final lo que le sobra O lo que no puede recibir el super Al final viene y compra una cara Retira lo que le sobra del petivón ahora ¿Presentan actualmente reducción en sus ventas entonces? En este momento sí ¿Cuánto por ciento más o menos comparado al año anterior O antes de que haya iniciado la cuarentena? Y yo creo que un 40% Bajo Ahora mismo Porque al empezar Subió un poco de la venta Y ahora bajó de repente Capaz también por la cantidad de desempleo Que ahí también estamos sintiendo más eso Hay de repente gente que pide más Fiavo vamos a decir La verdad que Es uno de los que más Nos atrae Con esta reducción ¿Se están pudiendo salvar los compromisos que tienen? Y de a poquito De a poquito Porque estamos un poco atrasados En lo que ande En lo que ahora Por ejemplo Con el tema de lavadera y todo eso Agua pagamos un poco más Todo eso Que por suerte estamos pudiendo atrasarnos en eso Pero de a poquito vamos saliendo De eso Aparte del préstamo Que nos brindó la Fundación Paraguaya También Estamos Tratando de salir con eso Pero bueno No es mucho Pero ayudan a algo ¿Verdad? Estarían necesitando más créditos Piensa Más créditos Porque Lo que al principio ofrecieron Lo que es Banco de Fomento Y todo eso Es todo un Un papeleo Y todo eso Y que no Muchos no podemos acceder a eso ¿Verdad? Que sería bueno ¿Verdad? Lo que implementamos también ahora El servicio de delivery Que es Con bicicleta Y ahora justamente no tengo Pero Está en reparación Que Eso es lo que ahora más La gente está pidiendo ¿Verdad? Para poder De repente llegar a más personas ¿Verdad? Están usando mucho Este sistema de delivery Sistema de delivery Que la gente apoye Lo nacional Apoye al negocio De su barrio ¿Verdad? Que Nosotros también somos Gente trabajadora Que estamos al servicio De la comunidad También ¿Verdad? Nosotros teníamos un negocio Un poco más grande En una zona aquí Cercana ¿Verdad? Y cuando nos golpeó La pandemia Tuvimos que dejar Por el costo del alquiler ¿Verdad? Y la baja en la venta De los productos Porque Al bajar el consumo Prácticamente Ya no podemos Cubrir los costos Y nosotros Dependemos mucho De la gente Que trabaja En el área De las construcciones Entonces al parar El rubro De las construcciones Para la cadena De consumo Entonces tuvimos Que venir acá Y reorganizarnos Y empezar otra vez De nuevo ¿Actualmente Cómo están las ventas? Y estamos Manteniendo Un promedio Un promedio Por ticket De 12.000 guaraníes ¿Verdad? Lo que antes Teníamos 25 a 30.000 guaraníes De ticket Por cliente Y ahora tenemos Solamente De 10.000 12.000 guaraníes Porque Bajó mucho la venta Prácticamente En 60% Está el impacto Porque venimos Prácticamente De una recuperación Desde el cierre Total De las actividades De marzo Que se fueron Abriendo Paulatinamente ¿Verdad? Y ahora Se está Se está levantando Pero para volver A captar Los clientes Y al haber cambiado De dirección Cuesta mucho La captación Porque hay mucha competencia ¿En cuánto más o menos Se redujeron Tus ventas Cuando empezó La cuarentena? Y prácticamente En un 60% Porque en ese mes De marzo Prácticamente Cero fue la actividad ¿Y tuviste que cerrar Por eso tu negocio? Cerrar únicamente Y reingresar acá ¿Y cómo estás ahora Logrando llegar A tus clientes? Y estamos tratando De hacer Implementar El servicio De delivery El que Pasen a buscar Los productos Y cosas así ¿Verdad? Todo lo que sea Servicio ¿Estás logrando salvar Un poco así con eso? Estamos cubriendo Los costos Nosotros tenemos A través de la asociación Un proyecto Que estamos tratando De presentar A la gente de Pareza Porque es uno De nuestros mejores aliados Para Volver al Al nivel De consumo Que teníamos antes Porque la gente De Pareza Es la que siempre Tiene la buena Predisposición De apoyar A los pequeños A los pequeños Comerciantes Para poder Impulsar la economía ¿En qué va a ser el proyecto? Y en una alianza estratégica Es un acuerdo comercial Que queremos proponer A la gente de Pareza Y también A los otros proveedores Que estén interesados Entonces Una vez que hagamos La alianza estratégica Como nosotros Somos 200 asociados Podemos nosotros Reactivar La economía Local Vamos a decirle así En ese sentido Lo que sería Para el área De Asunción Y Gran Asunción ¿En generales Cómo están los almacenes? Y todos tienen Una baja En un promedio Del 40% Porque hay despensas Más grandes Y otras despensas Más chicas Depende de las zonas En que están Hay algunas Que tienen varias competencias Como el que estábamos hablando Justamente yo En el grupo De la asociación Que tienen los Vigis O los City Market cerca O los grandes super Como en esta zona Tenemos nosotros Tres Vigis En esta zona En la zona de Barrio Jara Y acá en la zona De Artigas Tenemos los City Market Y Stock Entonces está muy peleada La competencia Realmente nuestro rubro No paró Estamos agradecidos Por eso Pero bajó bastante La venta De lo que anteriormente Estábamos teniendo De una venta Del 100% Ahora ha bajado Un 40 50% Hoy día Lo que era Ahora la mañana Solíamos tener mucha gente Ahora Ves que está Medio vacío Y eso repercutió Mucho en nosotros En la venta Lo que viene haciendo Dentro del local Tuvimos que idear Con otros tipos De trabajo Por ejemplo Reinventarnos Hacemos servicios De delivery Que anteriormente No hacíamos Tratamos de Conectarnos más También con Con las redes Para poder llegar A la gente Y hacer otros tipos De servicios Para poder estirar Y tratar de De seguir trabajando Realmente afectó Mucho la crisis Y se está sintiendo Ahora se está sintiendo Más que nunca ¿Qué medidas Estás implementando Para recibir A la gente Que llega a tu negocio? Y la medida Sanitaria Es el lavado de manos Como siempre Tenemos los jabones Están ahí afuera Los papeles Para el secado De manos Hacemos el control De la temperatura Cuando van ingresando Y siempre le pedimos Que entre con el Con el tapabocas ¿Implementar todo esto Conlleva un sobrecosto Más para el negocio? Lleva un costo Muy alto Realmente bastante alto Nosotros Como somos Un negocio pequeño Sentimos mucho El costo De ello Porque por ejemplo El lavado de manos El agua No sería tanto Pero utilizar el alcohol En gel Tiene un costo Muy alto El papel Se utiliza bastante Y eso lleva A su costo Lleva a un costo Que anteriormente Nosotros no contábamos Y ahora prácticamente Se convirtió En un costo fijo ¿Cómo piensan Que van a ir Los próximos meses? ¿Están pudiendo Salvar un poco Los compromisos Que asumieron Anteriormente A la cuarentena? Y estamos trabajando En eso Seguimos trabajando Con las entidades Bancarias Financieras Le estamos pidiendo Que nos vean Los plazos Para seguir Mejorando Lastimosamente A través del Estado Nuestro negocio No recibió Mucho apoyo El rubro En general Estamos en una asociación También de la asociación De almaceneros Estamos un poco No recibimos Tanto apoyo De parte del Estado Pero yo creo que Reinventándonos Haciendo Cosas diferentes Que anteriormente No hacíamos Ahora Estamos haciendo Gracias a todo esto Por ejemplo Vendemos servicios De Pollo Al espiego Estamos haciendo Ahora Realizamos Embutidos Caseos Cosas que anteriormente En esos rubros Jamás pensaríamos Que íbamos a involucrarnos Ahora Hacemos cosas Para salir un poco Fuera de nuestro Ámbito Un poco growl Música Música Gracias por ver el video.